... Vamos a dar comienzo a la firma de un nuevo convenio de colaboración y en este caso es entre la Asociación Colectiva Proyecto Arrayana y la Fundación Caja Rural. Se enmarca dentro de lo que es el Rural Forma y para la Fundación es un placer y una satisfacción por poder colaborar en este, como yo digo, magnífico Congreso Internacional de la Minería y de la Historia de la Minería de Linares. Nos acompaña su presidente, mi querido amigo Pepe Dueñas y el tesorero también, Paco Molina, mi amigo. Decirle que, bueno, desde el primer momento en que se planteó a través de la Fundación los patronos de la Fundación, hay que tener en cuenta que tenemos muy buena relación Linares-La Carolina y todo lo referente a lo que es el patrimonio minero e industrial es importante también para la Fundación. Por eso nosotros desde el primer momento se apostó por ello y hoy con la firma del convenio de colaboración se demuestra con el inicio de este congreso. Decirles que, bueno, en la medida de lo posible hemos colaborado y si necesitan algo más puntual, pues si podemos echarle una mano se la vamos a echar también. Muchísimas gracias. En esta colaboración especial, ¿no?, con nuestro congreso, al fin y al cabo es un evento que efectivamente no solamente se focaliza en Linares sino que da posibilidad de conocimiento y divulgación a una comarca entera, ¿no?, que en ellas están todos los pueblos que nos rodean. Y gracias a aportaciones de instituciones como la que don Patricio representa hoy y otros que también han podido ayudarnos, pues hemos podido dar luz a este congreso que es costoso, que hay 120 participantes, hay participantes de 15 países y nos esperan también unos días ahora súper gloriosos de calor, que no sé cómo vamos a aguantar. Esta mañana lo que estábamos preparando ya eran los sombreros y los abanicos, que hemos tenido que preparar los sombreros y abanicos en una bolsa porque si no, todos son capaces de aguantar. Y, bueno, sí, destacaros que este agradecimiento especial a la caja y que su participación la vamos a dedicar al pago del transporte que vamos a necesitar en el congreso, ya que cada día tenemos que hacer una visita a los pueblos y a las zonas de las minas, por lo cual ha sido una aportación muy importante para el desarrollo del congreso. Gracias.